Cuchara chueca, árbol caído, sol que no quiere salir Cuchara chueca y tenedor torcido solo para mí Cuchillo que no quiere cortar, carne que ya no puedo tragar Un matecito de coca, unas cuantas hojas para respirar Ría chuelo que se quiebra, mueve las caderas pa' no tener fin Fechecito que se cierra, nos va faltando aire pero hay que seguir El sol que sale para secar, la catarata para refrescar Voy bajando la montaña, recupero el aire y me pongo a cantar Cantarle a la luna, dile que hay que sanar Dile que no se cura, si no se la lleva al mar La la lay, la la lay, la la lay La la lay, la 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 lay La-la-la-lai, la-la-lai La-la-la-la-lai